Abraza caras, rompepechos, neomorfos, el diácono, incluso el alien reina, son solo algunas de las increíbles versiones que pudimos ver del xenomorfo en su saga cinematográfica desde su primera película de 1979 hasta Alien Covenant del 2017. Sin embargo, si eres un fan acérrimo de la saga, sabes bien que existe una larga lista de otras versiones de xenomorfos que pudimos ver en videojuegos, cómics y otros materiales gráficos, algunos hermosamente aterradores. Así que es momento de traerte un listado de 7 tipos de xenomorfos que nunca salieron en el cine. Soy Carmelo, bienvenidos a Catullo TV, comenzamos. Los xenomorfos voladores son criaturas que han aparecido en diferentes cómics, videojuegos e incluso líneas de juguetes con la increíble capacidad de moverse por los aires con enormes garras y alas de membrana parecidas a las de un murciélago o un dragón. Han aparecido en diferentes tamaños y formas, pero el favorito de la banda es por supuesto la reina voladora, la cual tiene su aparición más épica en la serie de cómics Aliens Marines con la fuerza y el tamaño suficiente para poder hacerle daño a una nave de combate. No hay donde huir de estas criaturas, ni en la tierra, ni en el agua y ahora como ves, mucho menos en el aire. Si bien durante años se ha discutido la teoría de qué pasaría si un xenomorfo infectara a un predator o qué pasaría si un xenomorfo infectara a algún animal en específico, una de las grandes incógnitas siempre ha sido qué pasaría si un xenomorfo infectara a un dinosaurio. Y el famoso xenomorfo Rex ha inundado el internet con una serie de dibujos no oficiales. El arte más conocido es el de Stefan Sejic, pero diferentes artistas le han ido dando su propio toque a pesar de que esta criatura no es canónica. Solo imaginar la gran destrucción que puede causar con ese tamaño colosal y con una cola capaz de destruir construcciones enteras, sin duda sería un enemigo mortal. Por suerte, la empresa Reborn ha creado su propia versión de esta criatura de nombre Broadlord X-Rex, así que si estás interesado ya sabes dónde conseguirla. En la serie de películas de Alien vs Predator tuvimos la oportunidad de ver la fusión híbrida entre un predator y un alien, pero una de las preguntas que muchos fans de la franquicia siempre hacen era ¿Qué saldría de un híbrido que mezcle la genética de un Yauja Predator, un xenomorfo y un ser humano? Bueno, no te preocupes, que esa pregunta ya tiene respuesta. El White Xenomorph o el híbrido blanco es la fusión de estas tres genéticas y tiene digamos lo mejor de cada espécimen. Mantiene su sangre ácida como los xenomorfos convencionales, pero al mismo tiempo como los Predator y los humanos, tiene una gran capacidad de raciocinio y habilidad en el uso de herramientas y de armas de proyectiles, convirtiéndolo en un enemigo notablemente peligroso. Además, hace uso de su propia creación de abrasacaras para infectar a otras especies, incluso otros xenomorfos. Si quieres saber más de este espécimen y su casta, te recomiendo te leas Aliens vs Predator, The Deadliest of the Species. El Rogue Xenomorph o Chimera es una criatura impecable creada genéticamente por tecnología humana. Es la fusión de los xenomorfos con los seres humanos por parte del Proyecto Chimera. El Rogue buscaba ser un mecanismo de control de masas en los xenomorfos, como una especie de reina falsa que a su vez pudiera ser controlada por los humanos para uso militar. Sin embargo, el Rogue desarrolló un alto nivel de agresividad en contra de otros xenomorfos y su reina. Este no busca asesinar de forma continua a los seres humanos, pero si se interponen en su camino durante su cacería de xenomorfos, sin duda serás aniquilado. Esta criatura es mucho más fuerte físicamente que un alien reina y su tamaño también es mayor. Y a pesar de que podría hacerle frente a una reina, digamos que no es el tamaño, sino cómo lo usas. Al menos, esto se aplica en el mundo de los xenomorfos. Ahí te la dejo. El Rogue hace su aparición en la novela gráfica Alien Rogue. Vaya, parece que este asunto de chairos y fifís, demócratas y republicanos, y todos esos calificativos y elecciones políticas, también tienen algo que ver en el mundo de los xenomorfos. El Red Xenomorph pertenece a una casta genética de huevos rojos que logran salvarse de alguna forma después de que ciertas facciones de su planeta entraran en conflicto y su reina fuera asesinada. Después de esto, se crearon dos linajes, y uno era el linaje rojo, por lo que formaron su propia colonia con una reina roja. Esto ha generado una clase de racismo entre las especies que se rechazan entre sí, tan solo por el color de su piel, y ha generado una serie de conflictos en el planeta de los aliens, Xenomorph Prime, a través de su historia, llegando a tener una guerra civil entre ambos bandos. De esto podemos aprender mucho más en la saga de cómics Aliens Genocide, donde vemos cómo los marines también terminan involucrándose en esta guerra. No podemos terminar este listado sin mencionar el Ultramorph, también conocido como el Jockey Xenomorph, una jugada traicionera que nos hicieron en la saga cinematográfica, que les explicaré en un momento más. El Jockey Xenomorph es básicamente un xenomorfo nacido a partir de un ingeniero infectado. Si ustedes recuerdan, en la primera película de 1979, encuentran una nave abandonada donde alcanzamos a ver a un Space Jockey con el pecho roto, de donde seguramente había salido un xenomorfo. Aparentemente, en la película Prometheus, inicialmente se tenía en el guión que nos mostrarían a este espécimen saliendo del ingeniero, una vez que estuviera infectado. Sin embargo, al final decidieron echarse para atrás y en lugar de eso solo veríamos al ingeniero infectado por el ser denominado Trilobite o Trilobite. Y finalmente solo vimos al alien diácono. Ya saben, grandes ideas de las productoras millonarias. El Jockey Xenomorph era una idea original de H.R. Geiger. Este xenomorfo mediría entre 4 y 5 metros y su estructura ósea sería como de una armadura delgada más lisa. Aunque si quieres saber más de este ser, puedes verlo en el cómic de Aliens Apocalypse. ¿Qué tal bandita? ¿Cómo le están pasando? Recuerda que si quieres apoyarnos para que sigamos subiendo videos de este tipo y tengas más material de cine de terror, temáticas lobecraftianas y ciencia ficción durante la semana, lo único que te pedimos es que te suscribas al canal si no lo has hecho y le des clic a la campanita de notificaciones que te avisa cada que subo video. También un like nos viene bastante bien. Y muy importante, recuerda seguirme en todas mis otras redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción. Especialmente Instagram, ahí es donde estoy más activo. Y si quieres platicar conmigo para recomendarme algún tema, quieres que hable de algún video en especial o simplemente quieres algún tipo de promoción, ahí puedes contactarme. Sin más, pasamos con el número 1. La reina de las reinas. La fuerza impulsora detrás de toda la maldita especie, The Queen Mother o la Genetrix. Este es el tipo más raro de xenomorph que existe y es que durante toda la franquicia hemos podido ver muchas aliens reina. Pero a través de su historia, solo ha existido un pequeño puñado de madres reina. Su tamaño es inmenso, llegando a medir hasta más de 15 metros de altura y con la capacidad de engendrar a otras madres reina. Como ya te imaginas, su fuerza es colosal y su estructura bioorgánica le permite hacer uso de su cuerpo como arma, con una cola que podría atravesar varios predator con armadura al mismo tiempo. Su velocidad no es peculiarmente inmensa, pero comparado con el cuerpo que tiene, se mueve bastante rápido. Pero tal vez algo de lo más temible es su habilidad psíquica, con la que no solo puede comunicarse con xenomorfos que están en otros planetas alejados, sino que también puede meterse en la mente de los humanos y entender sus sueños, anhelos y tristezas e incluso insertarle ideas para atraerlos hasta donde ellas lo necesiten. Sus colmenas son inmensas. Las más pequeñas pueden llegar a tener el tamaño de un continente y las más grandes son planetarias. Sin duda, es la forma más terrorífica en forma de alien que podemos ver y ojalá algún día podamos toparla en el cine. Esto fue Cthulhu TV. Todos los sábados, noticiero de cine de terror. En este canal hablamos de cine en general y subimos todo tipo de material relacionado al mundo del horror porque nos encanta y alguien tenía que hacerlo. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. Bye.